Hola, soy Martín Machón. Guatemala en el pasado me apoyaste y depositaste en mí tu confianza. Ahora yo voy a apoyarte. Estoy listo para ser diputado en el Congreso de la República. Llegó el momento de caras nuevas y gente joven para renovar el Congreso. Juntos formemos un equipo para lograr una Guatemala mejor. Dame tu voto para que retomemos el camino. Martín Machón, diputado, vota por el sol.